Esto es para ti, Lianita Eres Lianita, lo más lindo de mi vida Eres una planta de su cena florecida Y ahora que te canto yo quiero expresarte Que eres en mi vida lo que quiero tanto Es maravillosa y me siento muy feliz Al sentir sus ojos y su cuerpo junto a mí Quiero verte Lianita, quiero verte linda Quiero ver tu cara y tu hermoso perfil Lianita linda Lianita linda Este es el acordeón de oro de Panamá Y el sabor del Plumas Negra ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Caña, Lianita, yo vivo quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Caña, Lianita, la concipero! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Caña, Lianita, yo vivo precios! ¡Sí, papá!